Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien todos cuidándose en casa. Bueno, les voy a contar en esta oportunidad caperucita azul. Y ya nos queda muy poquito, solamente nos falta uno para terminar este cuento y ver qué pasa con esta caperucita de los colores. ¿Lo escuchamos? Caperucita azul de Erika Agosti Mellín. Hace un frío terrible y el mar está azul. La mamá de Caperucita azul se llama Marinela y vive en la isla Marina porque es la guardiana del faro. La abuela Celestina es una estupenda pescadora. El papá es un lobo de armar que está regresando a casa. Viaja a bordo de un barco ultramar que se ve a lo lejos. Ahí está. Mira, está el barco del papá. Y acá está el caro donde viven. Al salir del sol, mamá Marinela prepara un cesto lleno de regalos azules y de ovillos de lana de muchos diferentes colores para llevárselos a la abuela Celestina. Que sabe hacer unos suéteres muy bonitos para todos. Caperucita azul va a llevar a la abuela el cesto con los regalos en su barca. Que se pueden ver ahí abajo sobre las olas azules. Pongo también estas flores azules y violetas que he recogido. He puesto además uvas, ciruelas, flores, unos peces azules, un frasquito con tinta azul y una lapis de la turqueta. Y la abuela va a poder escribirnos una carta. Y acá está Caperucita azul y está la mamá. En cuanto asoma el sol, Caperucita azul baja a la playa y suelta su barca azul, que es solo de ella. Mientras se prepara para su viaje, no se da cuenta de que está llegando un gran barco que trae de casa a su querido papá marino. Caperucita azul sabe remar muy bien. Miren, acá está Azulita, se llama la barca. Acá está el barco que trae de papá y acá está Caperucita con los regalos. Se empieza a sentir el calor del sol sobre el mar azul a un frío. Es un bonito día. Caperucita azul se siente feliz y le deja mucho ir en barca. Y está atenta a los espollos. Veo un pequeño, pero no sabe qué hay detrás. El barco ultramar, mientras tanto, se acerca poco a poco a la isla marina. Soy la aleta de una misteriosa... Miren, acá abajo hay una aleta de una misteriosa. Y acá se está acercando papá y acá se va Caperucita rumbando. Soy Caperucita azul y voy a llevar este cesto a mi abuela Celestina. ¿Echamos una carrera? Niña bonita, ¿cómo te llamas? Le preguntó un lobo marino a Caperucita. Se han levantado una ligera brisa. Y una nube está a punto de esconder el sol. El mar está un poco revuelto. Y entre las olas cada vez más altas, aparece un morro a su lado. Con una gran boca abierta, que quería ser una sonrisa. Miren, acá apareció. Y acá va Caperucita rumbando y le pregunta quién es y le pide jugar una carrera. Y es aquí que aparece la bellísima costa azul con sus playas inmensas. Junto a los escollos turquesas y azulete, se ve también la casita de la abuela Celestina. La casa es pequeña, pero muy bonita. Y está decorada con algas y peces disecados. Acá está la abuelita, esperándola. Acá la pueden ver. Abuelita y acá está llegando Caperucita y la ballena que la acompañó. Espero que hoy venga a verme mi querida nietita, Caperucita azul. La abuela Celestina es muy buena cosiendo las redes y le gusta estar al sol a la orilla del mar. Miren, acá está la abuela. En su casita. La abuela Celestina ve con asombro cómo asoma entre las olas junto a los escollos el feo morro del pez lobo. ¡Mmm! ¡Qué abuela tan gorda! ¡Me la comeré! Dice. Ven, querido pez lobo, ¿por qué no descansas un poquito entre estos escollos mientras esperamos a Caperucita azul? La abuela Celestina sabe que este pez lobo es muy peligroso. Así que piensa capturarlo entre los escollos donde el agua es poca profunda. Miren, acá está. Acá está la abuela. Caperucita azul mira hacia la costa y ve sobre el escollo turquesa a la abuela que hace señas agitando los brazos, mientras que el pez lobo permanece atrapado entre las dos rocas. Caperucita corre, que es el pez lobo. Está vivo aún. Agarra bien la red, la sujeta fuerte, que pienso atarlo y llevarlo a la orilla a Caperucita azul. Ayuda a la abuela a pescar al peligrosísimo pez lobo con la red que la abuela había tendido ya entre los escollos. Así capturan las dos valientes pescadoras al pez lobo que era el terror de la costa. El gran pez se ahogaba al salir a la superficie. Y la abuela y Caperucita lo han puesto a secar. Mira abuela, qué regalos tan bonitos, qué ovillos azules te he traído. Con la tinta azul haremos un bonito dibujo sobre la parte que no se come de la cabeza del pez lobo. El cuerpo lo sacamos para cocinarlo. El sol está cada vez más abajo. Caperucita se divierte decorando con flores y frutas la cabeza del enorme animal, mientras la abuela casi ha gastado toda la tinta azul. El sol está a punto de ponerse. El aire es más fresco. Y la abuela y Caperucita azul tropezaron con dificultad el cuerpo del pez lobo hacia la barquita azul. Y mientras llega la noche y el sol se esconde detrás del mar, Caperucita azul y su abuela reman hacia el faro brillante y ven con gran alegría el barco que el papá ha regresado a casa. Y todos están allí saludando alegremente a la abuela y a la niña que llegan con un gran pez atado en la barquita azulita. Me alegro de haber guiado con mi luz a la familia azul. Miren, acá está la luz del faro que los guió para que puedan volver porque ya era de noche. Y colorín colorado, Caperucita azul se ha terminado. Bueno, acuérdense de anotar el nombre del cuento, qué personajes aparecen acá, el color, cómo se llamaba, cómo se llamaba la familia. Y en la próxima vez nos falta solo un cuento para terminar. Les mando un beso, espero que estén bien, que se sigan cuidando y ojalá nos podamos ver pronto. ¡Gracias!